A partir de este sábado iniciará la transmisión de los bots que grabó el presidente Enrique Peña Nieto con motivo del sexto informe y de avances y logros en su administración. Los mensajes serán de entre minuto y medio y dos minutos, a las 8 horas y a las 21 horas en cadena nacional. Lee también, reforma educativa se cancelará, reitera Anglo ante Peña Nieto además, fuentes de la Presidencia de la República comentaron que se emitirán spots de 30 segundos con el recuento de los datos y avances de la administración. La emisión de estos promocionales inicia el 25 de agosto y termina en el 6 de septiembre. Los mismos podrán ser escuchados en radio y televisión.